Yo soy Franklin Corella, parlamentario de la República de Costa Rica. Franklin, cuéntenos cuál es el balance de este encuentro de jóvenes parlamentarios de la región y específicamente en el tema de género que fue en la mesa que usted participó. Satisfecho, yo creo que es importante este tipo de encuentros, el hecho de encontrarnos líderes jóvenes de la región y un espacio para compartir diferentes situaciones, propuestas y proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la zona. Y en el caso particular, el tema de la paridad, la participación de la mujer en política y mujer joven en particular. En el caso de Costa Rica se han hecho esfuerzos importantes y se han compartido también algunas experiencias de otros países, pero sí, se requiere todavía una discusión amplia sobre el tema en este tipo de espacios y a nivel de los diferentes países para pensar en las formas legales que van a generar una participación real de la mujer en la política y sobre todo de la mujer joven, que lamentablemente a lo largo de la América Latina, el rostro de la pobreza tiene rostro muy joven. Hablando sobre ya, específicamente sobre los temas de la agenda joven, digamos, es muy difícil posicionar de parte de los legisladores estos temas al interior de los congresos. ¿Ustedes han hecho alguna estrategia en particular para lograr unas políticas públicas en el sistema de juventud? O si no, pues, ¿cuáles serían los retos? Vamos a ver, evidentemente influye el tema de la cultura. Lamentablemente todavía en América Latina existe una cultura machista. Y el tema también del espacio de la participación de la juventud. Se han dado experiencias importantes en el caso del país, en Costa Rica, de nuevos partidos políticos que han incorporado en sus estatutos y sus reglamentos internos la participación de la mujer y de la juventud en puestos reales y en toma de decisiones. Eso ha generado también un tema de la nueva cultura política del país, aparte también del esfuerzo que se ha hecho principalmente desde la década de los 90, de reformas legales que han permitido la participación de la mujer en lo que se llaman nóminas, principalmente manejando la integrancia y la variedad, tanto vertical y horizontal. Eso ha permitido una participación importante de la mujer, tanto a nivel del primer poder de la República, el poder legislativo, como también en los gobiernos locales. Pero el gran reto es precisamente de quienes encabezan las nóminas de diputados en las elecciones nacionales. Ese es el gran reto que tenemos en el país. Y finalmente, usted como político y como parlamentario joven, ¿qué mensaje le da a los jóvenes de América Latina y del Caribe para que precisamente hagan parte de las decisiones de sus países? Esta generación es determinante para el desarrollo de la humanidad. Ya no se vale ser espectador, se debe ser protagonista, y somos una generación que tiene la gran responsabilidad de asumir ese reto, de ser protagonistas en las dinámicas, tanto nacionales como internacionales. Y ya no hay espacio para quedarse en margen. Ya tenemos que ser propositivos y manejar espacios, buscar espacios. Hay muchos medios, está la evolución en términos de comunicación, pero el gran mensaje es, ya no hay espacio para ser espectador, sino protagonista.